Hola Popis, y para empezar con el programa, el clip de la comadre, hola Popis, ¿cómo estás? Para que la pista se ponga caliente, ¡ay! Oye, no vuela eso, ¿eh? Oye, me debes una, Iván Gisby, me debes, vaya, chiling, Iván Gisby, me debes una. Buenas tardes, ¿cómo están? Llegó miércoles, mitad de semana. Hoy tenemos un programón, ya, no, ya, eso es para no despegarse de su tele, no, para que no se despeguen de su tele, se van a quedar pegados ahí. Pegadito ahí, y además de eso, bienvenidos a la vecindad del Chavo, aquí está toda la vecindad del Chavo. Ya están aquí todos los chicos, como ya lo dijo Iván Gisby, Iván Gisby, Iván Gisby, aquí está aquí, presenta a cada uno de ellos, Iván Gisby. Aquí está, Ramón Valdés, como Mario Parrilla. Edgar Dibán, como Armando Pineda. El señor Barriga. El señor Barriga. ¿Qué más, qué más? María Antonieta de las Nieves, como Hilda Guerra. La Chilindrina, Hilda Guerra. Hilda Guerra, y aparte de ahí tenemos el switcher, lo tenemos a Agudines, Leyden Duestal. Me faltó alguien, faltó el Chavo. Saúl, Saúl Tuesta es el Kiko. Es Kiko. Kiko. Leyden Tuesta es el... Godínez. Godínez. Carlos Parrilla es el profesor. No, él es Don Ramón. Don Ramón. Don Ramón. ¿Y la guerra? María Antonieta de las Nieves, como la Chilindrina. La Chilindrina. Armando Pineda. Edgar Dibar. Como el señor Barriga. Como el señor Barriga. El Chavo del Ocho. Es Iván Chilind. Como Iván Chilind, el Chavo del Ocho. Y te parece. ¿Y yo qué personaje soy? Tú eres la... La Pompis. La Pompis. Estoy queriendo salirme la rutina de la Pompis. Aquí están las veces. Póselo con tu mamá. Yo le voy a hacer esa con mi mamá. Esa Pompis es pincharapa, ¿no?